Desde que supe el Interés del Zaragoza, para mí fue un orgullo que un club como el Zaragoza se interesara por mí. No lo dudé ni un momento y aquí estoy. No me gusta definirme, pero bueno, siempre me he caracterizado por hacer goles, un jugador luchador y bueno, que lo da todo por el equipo. Yo soy delantero, vivo del gol y siempre intento hacerlo y si no lo hago pues me voy muy cabreado casi. Bueno, pues yo soy un chico muy tranquilo, con ganas de aprender y vengo aquí con mucha ilusión y bueno, espero no desaprovechar la oportunidad que me está dando el Zaragoza. Sí, tuve la oportunidad de jugar aquí en Liga, unos minutos en la segunda parte y bueno, la verdad es que me impresionó mucho la afición, el estadio y luego en Copa pues tuve la oportunidad de jugar titular y bueno, la verdad es que disfruté mucho ese partido. Aunque no fue satisfactorio, pero bueno, disfruté mucho. Sí, la verdad es que nadie me ha regalado nada para estar donde estoy y bueno, pues el Levante debuté contra el Bilbao en Liga en San Mames. Y bueno, el año pasado tuve la suerte de meter mi primer gol contra el Celta en Liga y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo y muy agradecido al Levante por haberme dado la oportunidad. Sí, está claro que yo vengo aquí a aprender, pero también sé dónde vengo, sé que vengo a un histórico, sé que vengo a un sitio donde hay mucha exigencia y mucha competitividad y bueno, vengo aquí para intentar ayudar al equipo a estar donde se merece. Sí, está claro que Zaragoza, como he dicho, tiene que estar en primera división, es un histórico, siempre ha estado ahí y bueno, su paso por segunda tiene que dar una simple anécdota. ¡Suscríbete al canal!